Vamos a hacer la siguiente división, 165 entre 72. Imaginaros que tenemos que repartir 165 euros entre 72 personas. Vamos a ver cuántos euros le corresponden a cada persona. Pues bien, el primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 72, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortarlo, separar con un arco en la parte superior, el primer número igual o mayor que 72. Si os doy cuenta, el 16, también dos cifras, es menor. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar las tres cifras. Ahora vamos a dividir 165 entre 72. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 72? Para que el resultado se aproxime a 165 y no se pase 72 por 2 o 2 por 72. No obstante, para que lo veáis mejor, vamos a seguir tapando. Vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, el 2, las unidades. De tal forma que en esta división la cifra de referencia va a ser el 7, las decenas, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. El 5, las unidades, tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 7, de este número que tenemos como referencia, que el resultado obtenido no se pase de 16. De este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 7 por 2, como os he dicho anteriormente, 14. Porque 7 por 3 es igual a 21. Nos pasamos de 16. Pues bien, con el 7 por 2, el 2 lo escribimos aquí, en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 72. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 165. Pero la resta, nuevamente, la vamos a hacer directamente de cabeza. Venga, 2 por 2, 4. Y aquí tengo un 5. Y digo, hasta 5, 1. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo. 5 menos 4, 1. Aquí estoy restando, repito, directamente de cabeza. Y ahora, 2 por 7, 14. Hasta 16, 2. 15 y 16. Y hemos terminado. Con lo cual, a cada persona le corresponden 2 euros. Y han sobrado 21 euros. Ahora, aquí voy a hacer toda la recta. Mirad. Teníamos el número 165, que sería el minuendo o número de la parte superior. Y ahora hemos multiplicado 2 por 72. 2 por 2 es igual a 4. No me llevo ninguna. Y 2 por 7 es igual a 14. Y hemos realizado la recta. Venga, de 4 hasta 5, 1. O 5 menos 4, 1. De 4 hasta 6, 2. O 6 menos 4, 2. Y de 1 hasta 1, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque no tiene ningún valor. Ya que es un 0 a la izquierda de un número natural. Si os des cuenta, el resultado de la recta es el mismo. 21 y 21, que sería la diferencia. Pero, nuevamente, no he escrito el menos 144. El sustraendo o resultado de multiplicar 2 por 72. He realizado, repito, la recta directamente de cabeza. Ahora voy a realizar la siguiente división. Como en el divisor tenemos el número 53, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior. El primer número igual o mayor que 53. Si os des cuenta, el 48, también dos cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, cortamos o separamos tres cifras. Ahora vamos a dividir 489 entre 50 y 3. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 53 para que el resultado se apresime a 489 y no se pase? 53 por 9, que lo escribimos aquí en el cociente, o 9 por 53. Pero vamos a seguir tapando para que lo tengáis más claro. Vamos a tapar el 3, las unidades del divisor, de tal forma que en esta división el 5 es la cifra de referencia. Y a la vez vamos a tapar el 9. O sea, del número que hemos cortado tapamos también las unidades. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 5, de este número que tenemos como referencia, que el resultado no se pase de 48. De este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 5 por 9, 40 y 5. Aquí, en el cociente, no se puede escribir un número mayor a 9, ¿de acuerdo? Pues bien, el 9 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 53. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 489. Pero repito, la resta la vamos a hacer directamente de cabeza. Venga, 9 por 3, 27. Aquí es donde muchos de vosotros no sabéis hasta qué número subir. De 27 no podemos subir hasta 9. Vamos a contar números normalmente, ¿de acuerdo? Mirad, 9 por 3, 27. Y tengo que subir hasta llegar al primer número que tenga un 9 de unidades. 9 por 3, 27, 28 y 29. El primer número que tiene un 9 de unidades es el 29. Vuelvo a repetir, 9 por 3, 27. Hasta 29, 2. El 27 no se cuenta. 28 y 29, ¿de acuerdo? Tenemos que subir, por así decirlo, dos escalones o peldaños. O tenemos que contar dos números, como queráis. Ahora, de 29 nos llevamos 2. El número de las decenas, de la izquierda, ¿de acuerdo? El 9 serían las unidades y el 2 las decenas. Ahora, 9 por 5, 45. Más 2, 46 y 47. Hasta 48, 1. Tenemos que subir un escalón o peldaño o contar un número nada más. A continuación, bajamos la cifra siguiente, el 5, que lo escribimos a la derecha del 12. Baja a ayudar al 12 para tener euros suficientes para repartir, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dividir 125 entre 53. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 53? Para que el resultado nos dé 125 o se aproxime, pero que no se pase. 53 por 2 o 2 por 53. Pero, nuevamente, vamos a tapar el 5, las unidades, y el 3, las unidades. Y decimos, de la tabla del 5, que el resultado se aproxime a 12. A este número que ha quedado destapado, os ha descubierto que va a ser 5 por 2, 10. Porque 5 por 3 son 15. A 3 nos pasamos. Pues bien, como es 5 por 2, el 2 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 53. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 125. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza. Venga, 2 por 3, 6. Yo de 6 no puedo subir hasta 5, pero sí puedo subir hasta llegar al primer número que tenga un 5 de unidades. Mirad, estamos en el escalón o peldaño número 6. O es el número 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El primer número que tiene un 5 de unidades es el número 15. Tendríamos que contar 9 números o subir 9 escalones o peldaños, ¿de acuerdo? De 15 nos llevamos 1. Ahora, 2 por 5, 10, más 1 que nos llevamos y le prestamos a 10, 10 más 1, 11. Hasta 12, un escalón nada más. O contamos nada más que un número. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente o número, por ejemplo, de euros que le corresponden a cada una de las 53 personas es 92. Y el resto nos ha dado 19. Y para terminar, os propongo el siguiente ejercicio. Pulsar pause, copiar la división, la realizáis y posteriormente le dais a play para corregir. Comienzo a realizar la división. Como en el divisor tenemos el número 95, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar y separar el primer número igual o mayor que 95. El 69, también dos cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, cortamos o separamos tres cifras. Ahora vamos a dividir 693 entre 90 y 5. Voy a tapar directamente el 3, las unidades, y el 5, las unidades. Y digo, de la tabla del 9, de este número que tengo como referencia, que el resultado se aproxima a 69. A este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 9 por 7, 60 y 3. El 7 lo escribo aquí en el cociente. Y ahora lo multiplico por 95. 7 por 5, 35. Y aquí tengo un 3. ¿Hasta qué número tengo que subir? Hasta llegar al primer número que tenga un 3 de unidades. El 35 no se cuenta. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. El primer número que tiene un 3 de unidades es el número 43, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos que contar o subir 8 escalones o peldaños. De 43 nos llevamos 4. Ahora, 7 por 9, 60 y 3. O 9 por 7, 63. Más 4, 64, 65, 66 y 67. Hasta 69, 2, 68 y 69. Tenemos que subir 2 escalones o peldaños. Ahora bajamos la cifra siguiente, el 5, que lo escribimos a la derecha del 28. Baja a ayudar al 28. Y vamos a seguir tapando. Del 285, el 5. Y del 95, el 5. ¿Os estáis dando cuenta que tapar las unidades es la clave en todas las divisiones con dos cifras en el divisor? Y ahora decimos, de la tabla del 9, de este número que tenemos como referencia, que el resultado no se pase de 28. De este número que ha quedado destapado o al descubierto va a ser 9 por 3, 27. Porque 9 por 4 son 36. A 4 no nos pasamos, ¿de acuerdo? Como os he dicho, es 9 por 3. Entonces, el 3 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por 95. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 285. Venga, 3 por 5, 15. Y aquí tengo un 5. Digo, hasta 15 no nos tenemos que mover, ya que estamos en el número 15. No tenemos que subir ningún escalón o peldaño. Estamos en ese número o escalón, o por así decirlo, en esa planta del edificio. De 15 nos llevamos 1. Y ahora, 3 por 9, 27. Más 1 que nos llevamos y le prestamos a 27. 27 más 1, 28. Hasta 28, 0. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 73. Y el resto nos ha dado 0. Por eso decimos que es una división exacta. Porque no ha sobrado nada. Mi consejo, una vez más, es que realicéis la recta directamente de cabeza. ¿De acuerdo? Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribidlo en Google o YouTube. Seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra, podemos aprobar. Dividir por dos cifras, podemos aprobar. Dividir por tres cifras, podemos aprobar. Potencias, suma y recta de fracciones, podemos aprobar. Multiplicación y división de fracciones, podemos aprobar, etc. La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.